Cuando el abogado David Zagman regresó de su viaje con su esposa, se encontraron con una horrible sorpresa. Su automóvil había desaparecido. No estaba en la calle donde lo había dejado estacionado durante su ausencia. Ella triste y yo enojado. Entonces al fin lo encontramos y tuvimos que pagar, tuvimos que tomar tiempo para llevarlo y pagar más de 300 dólares. En ese momento David decidió presentar una queja en la Corte Federal. No es justo que puedan remolcar el carro sin aviso. Si uno mira en el cartelón y piensa que está legal, pero no es legal. Cientos de vehículos son remolcados cada mes bajo esta ley que no se encuentra publicada en ningún letrero de la calle. Y la demanda contra esta ordenanza entablada por el abogado pretende prohibir a que los autos sean llevados sin previo aviso. Todos pueden comprar una casa con una yarda, con un driveway y garage, con espacio para su carro. Entonces mucha gente como nosotros tenemos que poner el carro en la calle. Con letrero publicado o no, David también luchará a que esta ley sea abolida ya que muchos necesitan donde estacionarse. Y si mira la gente que necesita eso, son la gente que trabajan, la gente, los latinos, los negros. Entonces es una forma de discriminación. Y como David, hay miles de conductores en Los Ángeles que son afectados por esta ley cada año. Nosotros seguiremos atentos al proceso de la demanda. En Los Ángeles, Michelle Rodríguez, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo.